Ando patrullando y en una mancha me miran La chimichanga tengo mi gavilla Soy Scorpio 9 pa' toda mi raza Artesanales y blindaje no traspasa Que ando elaborando y que la ando gozando Afirmativo que parezco yo trabajo De las 150 soy el encargado La federal carreta, Vicky y aquí mando Con un lanzapapas voy emocionado Y un pasecito para andar bien activado Un trago de whisky pa' andar enfiestado Cambio de trocas, variedad tengo de carros Un cuerno de disco siempre me acompaña Que viene el power que traemos en la maña Por la Benjamín Gaona siembro plaza Tres, cuatro días lo que duro en la parranda Y como no, y como no Con mucho respeto, Scorpio 9 La chimichanga Apoyo de jefe tengo yo de sobra Por esa brecha se miran los blindadotes El foquito verde va aquí en el espejo Y si el topón sabe que 9 va primero Permiso, permiso, si le pico al radio Que les entren los tiriquen todos lados Un 100 general pa' todos los muchachos Pa' andar pendientes y que no topemos guachos Mi gente coordina y me cuidan mis pasos Y me encomiendo cuando me sale trabajo 38 super fajas de aquí traigo Cadena de oro y es la vista relajado Carro deportivo, estoy adelante y no paro Y mi corrido de comandos alterado Soy la chimichanga y déjalo bien claro Que soy el 9 y Scorpio soy un mando Y como no hay, como no hay, como no hay, como no hay Nos miraron bien chicoteado Está como arroja, no nos pararon Ni hacen verguesa, como a tres cuadras Míralo migra, no les pelamos Porque mi compa, todo asustado Y doy las gracias